Para romper el yugo del neoliberalismo, hacer valer nuestra independencia y libertad ante el imperialismo y desde allí se parte la historia, surgiendo esta nueva Venezuela soberana de inclusión, de justicia, de igualdad, ávida de seguir, emprendiendo caminos de progreso para el bienestar de los hijos e hijas de Bolívar y de esta patria grande. Hoy, 4 de febrero de 2012, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en el marco de la conmemoración del vigésimo aniversario de la fecha que marcó un hito en la historia patria venezolana, se viste de gala para respaldar a todos los hombres y mujeres que se infundaron sus armas para desprenderse del despotismo y de la oligarquía reinante para la época. En progreso del bienestar colectivo y la democracia social, por tal motivo, ratificamos como pueblo uniformado nuestro propósito inquebrantable de preservar la soberanía y la libertad de Venezuela, así como también de mostrar al mundo entero nuestra plena identificación, los valores e intereses de la institucionalidad democrática venezolana que hemos jurado defender en todo momento. Al cumplirse el vigésimo aniversario de la gesta revolucionaria, que se emprendería que el 4 de febrero de 1992, es necesario destacar aquellos motivos que impulsaron a hombres y mujeres, civiles y militares, a tomar las armas. Por ahora y para siempre, pueblo heroico de Venezuela, nuevos hermanos de Latinoamérica y del Caribe, gloria al bravo pueblo, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, saluda a su comandante en jefe de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, presidente de la República, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por ahora y para siempre, historia viva, 1992-2012. Viva la República Bolivariana de Venezuela, patria grande del libertador, Simón Bolívar. En aquel tiempo, recordamos el 3 de febrero de 1992, un día antes de salir de Caracas, para materializar las ideas que habían nacido 10 años antes, entre los militares bolivarianos, el comandante Hugo Chávez, jefe máximo del movimiento militar, escribió una proclama en la que explicaba a los soldados patriotas alguna de las razones que motivaban la rebelión militar. Esa proclama expresaba, la acción militar que se llevará a cabo inmediatamente, tiene como propósito desalojar del gobierno a quienes han envilecido paulatinamente el alma de nuestra República de Venezuela. Nosotros, como militares herederos del Ejército Libertador, no podemos permanecer indiferentes a lo que hoy sucede. La acción renovadora, democracia, son motivos más que suficientes para emprender la acción de las armas, y son ideales por los cuales vale la pena asumir un riesgo hasta el sacrificio. Si nuestro movimiento resultase triunfante, entregaremos el poder a nuestro pueblo. Transcurrido el tiempo, la vigencia de que el 4 de febrero se mantiene firme, el país se vislumbró en aquellas discusiones celebradas en la clandestinidad por revolucionarios civiles y militares, que afrontaban grandes retos y compromisos, que se fortalecen con una toma de conciencia más activa, por parte de las amplias mayorías de Guasimitlo, una adecuada formación ideológica y organizacional, gracias a la cual se accede día a día un nivel de organización social, política, económica, militar. Nos congregamos como un todo, nuevo uniforme, para ratificar el proceso de refundación de la República, que persigue la conquista definitiva de la independencia nacional, por medio de la revolución, la revolución institucional y la revolución del conocimiento. Estos ideales son los mismos que inspiraron a nuestros libertadores y libertadoras en su lucha contra el imperialismo español. Tenemos 20 años fortaleciendo la dignidad del pueblo venezolano. 4 de febrero de 1992, fue el levantamiento de la dignidad de un pueblo, que consiguió en el comandante en jefe Hugo Chávez, la posibilidad de sentirse reivindicado. Los antecedentes de aquella revolución bolivariana tienen que ver con el lanzamiento y resurrección popular, originados el 27 y 28 de febrero de 1989. Posteriormente, se incorpora a la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992, que lideró y comandó el presidente y comandante Hugo Chávez, conmemorados el Día de la Dignidad. Esos dos procesos comulgan en nuestra revolución bolivariana. El pueblo venezolano eligió democráticamente avanzar en la revolución bolivariana, con el fin de vencer la pobreza y alcanzar una sociedad de iguales. La misión de ser atrasado el pueblo venezolano y el gobierno del comandante presidente Hugo Chávez apunta a consolidar la revolución en lo político, en lo social, en la pobreza, y construir colectivamente una sociedad verdaderamente libre y democrática. Señoras y señores, el 4 de febrero de 1992, se gestó la rebelión militar que transformó radicalmente la vida política de Venezuela y marcó definitivamente la génesis de la nueva patria que estamos refundando. La acción, emprendida por un grupo de valerosos profesionales militares y civiles que conformaban el movimiento bolivariano revolucionario 200, se convirtió en un hecho sin precedentes e inolvidable en la historia contemporánea de Venezuela. Y allí comenzó a crecer la esperanza de 20 años después, continúa enraizada en el sentir y espíritu nacionalista de quienes habitamos la sagrada tierra de Bolívar. El por ahora...